1, 2, 3 Porque después y porque murió Porque el Señor me la quitó De ahí va el cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos a la noche y ser Oscurecía y no podía ver Yo manejaba y iba a más de cien Marendi las luces para leer Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue al imprenar El carro volcó hasta el fondo Ahora todo ¿Por qué te fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al vuelta estar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Aún con vida la pude ansiar Al verme lloró Al verme lloró Al verme lloró Me dijo amor Ahora todo Porque el Señor me la quitó Porque el Señor me la quitó Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Bueno, muchas gracias, muchas gracias Espero que hayan disfrutado de esta hermosa y triste canción Gracias por ver el video